¿Qué onda raza? Ya empezamos el otro vlog, número 2, ahora vamos en camino a Monterrey. ¿Qué onda raza? Ya pasamos el vlog, número 2, se llegó el día de Monterrey, acá en mesquital, ahora en la mañana fuimos al rancho, bueno, este vlog era el pasado, veo que este vlog número 4, número 5, y aquí vamos en camino a Monterrey, en la aven, subimos todo en la mañana, ¿qué onda Ricky? El Sun Raid, esperemos poder estar nuevo. Listo para combate, ánimo, para la raza que no sabe ir, acá se maneja el Power Raid en lata, no sabe, no se trae la vida. ¿Tú qué te andas aventando Leo? Un suerito. Un suerito ya también, para que tú sabes agarrar los Electrolites, Electrolite. Sin azúcar. Ahorita vamos a llegar a allá a Mesquital, hacer soundcheck, y pues a ver qué comemos. A ver qué comemos. Suscríbete, no olviden de suscribirte, píkanle el like button, comenten, share y todo, 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 razajan de todo, porque se vienen más vlogs, te va a poner bueno. Con esta cumbia, cumbia del sol, el horizonte se va a aclarar, y todos juntos quieren bailar, pues la cumbia, cumbia del sol. Hey, look, look, look. You are vlogging or what? You are on the vlog right there. Hey, saludos a todas las gracias a los Morales Boys, de parte de tus amigos de Mucho Sencillo y Bato. Alrighty, some in, by the way. Saludos. ¡Aunos, aleluya, chau, mia! Y a un... La barra está llegando al menesquí, vamos a hacer el sonido, a ver el acero, está caliendo el sonido listo, entonces subimos nosotros. Música ¿Qué llamo Rafa? ¿El tesano mayor? ¿Dino? ¿Esto es el blog? ¿El blog que ponemos en el equipo? Está bueno. ¿Y la razón de decir eso? El mesquital. Uno, tres, uno. ¿Eh? Lo esperamos a la noche, Rosita. Para que vean, vamos a subir el video después, ¿verdad? Pero, la voy a poner en el equipo. Si no lo vayan a tener un mesquital, se lo pierdan. Esperen los videos, raza. Saludos. Rosita. Ya llegamos a nuestro destino. Llegamos al destino más... No lo van a creer. Mucha raza viene a Monterrey. ¡Oh, Dios mío! ¿Aquí era el taco si nos siguiera? ¿Nosotros? No te lo esperabas, bro. ¿Qué pasa, chiquen? ¿Vas a la espera? Por polo. Mi padre. ¡Vamos! 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 por un beso tuyo porque me gustas porque me encantas porque te amo porque me gustas porque me gustas porque me gustas ¡Estar a tu lado! ¡Estar a tu lado! ¡Estar a tu lado! ¿Cómo mirar que soy tuyo? Si me he perdido en cada parte de tu cuerpo si el corazón dice tu nombre a latir ¿Cómo mentir si se ve claro lo que siento? Lo que te amo se me nota en estos ojos y en esta boca cuando te miran y me besas con la locura en la cabeza lo que te amo lo que te amo se me nota cuando tu cuerpo me provoca se miran leguas en mi cara que soy el dueño de tu mirada de tu mirada ¡Suscríbete! 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 ¡Nee en mi carrera! ¡No! ¡And quien me va a lares! ¡N een fewlles is físico! 5.35 5.35 5.39 la hora 40 y algo 2 segundos vamos a ir a Sabinas está encandilando el sol la luz salimos me compro una lechita comiendo con la chica una lechita y un pingüino un pingüino después de un largo día noche bien merecido bien sudado, bien merecido la lechita y el ala y el pingüino ahorita vamos a bajar todo y pues esta tarde de dormir unas horas y pues ya a empezar y se acaba este vlog y se acaba este vlog, vamos haciendo el outro y vamos llegando a Sabinas gracias a Dios pero vienen más vlogs vamos a estar a Sabinas una vez más queremos darle las gracias a Monterrey Tejano Music Tejano Mayor por traernos hoy en la noche junto con Lázaro Pérez y con lo más y con lo más muchísimas gracias a todos los que nos apoyan todas las gracias a Monterrey Tecantarina, Guadalupe Escomiedo, Escovedo San Pedro todo todas las áreas suscríbanse a nuestro canal de Youtube una nueva página de Instagram para ahora no es la página de Instagram para ahora pero la página de Facebook todavía está y Youtube ya se me hace que andamos faltan 5 para llegar a 1000 suscríbanse suscríbanse mañana hacemos otro video aquí en Sabinas porque vamos a grabar vamos show vámonos mañana nos vemos la cintura levante los pies ábrame el otro como se vayan a caer cuide su pareja no le vayan a perder hágan bien la fila formen un cien pies mueven la cintura levante los pies el cien pies el cien pies mueven la cadera al derecho y al revés el cien pies el cien pies